Un penal en contra del PSG y el árbitro le saca la amarilla. Paris Saint-Germain perdió 2-1 ante el Manchester United por el grupo H de la Champions League. No obstante, el jugador del PSG, Neymar, acaparó las cámaras al protestar cada decisión del árbitro, Antonio Mateu Laos. En el minuto 33, Kylian Mbappé cayó en el área de los Diablos Rojos y el delantero brasileño, al ver que el juez del partido no sancionó penal a favor de su equipo, le reclamó airadamente. El referee no toleró la actitud del 10 del conjunto parisino y le sacó tarjeta amarilla. Di María también apoyó a su compañero, pero la autoridad del encuentro no se inmutó ante las palabras de ambos. Ante la situación, Neymar ya estaba molesto con Mateu Laos por hacer repetir un penal a favor del equipo contrario. Esto sucedió en el minuto 20 cuando Keylor Navas logró atajar el remate de gran manera. Sin embargo, desde el VAR llegó la comunicación de que, al momento de ejecutarse el disparo, ocurrió otra falta. El guardameta costarricense se adelantó un poco de la línea de meta. En una segunda instancia, Bruno Fernández anotó. El brasileño estaba furioso y no podía creer la decisión que había tomado el juez, pese a que un córner de él originó el gol para el PSG. Terminaron perdiendo en su primer partido de la Champions League 2020-2022. Mientras unos árbitros lo protegen, otros son más severos con el futbolista, como sucedió en este partido. Este árbitro no aguantó sus pataletas y le puso su amarilla en toda la cara. ¿Será que Neymar pensó que el árbitro atendería a su petición? ¿Qué te parece la decisión que tomó el árbitro? ¿Lo merecía? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Toda la cara.